Ok mi gente, esto es el Mermelada Bunch Hey señores, estamos aquí en el diario Panorama Pero por qué vinimos nosotros a molestar aquí a esta gente que está trabajando Porque tenemos una gran noticia Este viernes 12 de diciembre en Mermelada Bunch En concierto, celebrando nuestros 15 años de carrera musical Vamos a estar en el aula magna de la Uru Y ya pueden adquirir sus entradas en mdticket.com O se van al centro San Billy en las tiendas Garbo, tiendas Acuario O en la librería Europa, ahí pueden comprar las entradas Un concierto increíble, que vamos a ver ahí Leo Fíjate, no se pueden quedar por fuera Porque qué es lo que van a ver, a una mermelada van a disfrutar de los 15 años De buena música, buena vibra que siempre ha transmitido Mermelada Bunch Y ha hecho para ustedes, fíjate Y además vamos a estar acompañados de una Big Bang O sea, seis metales en vivo que le van a dar fuerza Trompeta, trombón, saxofón Le van a dar fuerza a toda esa energía que siempre nosotros transmitimos Y que a la gente le gusta brincar No, que en el aula magna van a poder brincar en el aula magna Van a poder gozar y lo más importante Que pueden llevar a toda la familia Pueden llevar a esos niños que tanto admiran A Mermelada Bunch Van a poder gozar con nosotros Y además van a formar parte de la grabación Del primer Blu-ray de Mermelada Bunch O sea, se van a ver ahí Y van a, a los que lo compren en su casa Van a decir, yo estuve ahí Ahí estoy yo, el de la gorra roja Van a perder esa oportunidad Mira, quisimos hacerlo en el aula magna de la Uru Porque muchos niños que son fanáticos de Mermelada O sus padres nos dicen Nunca puedo llevar a mis hijos a los conciertos de ustedes Porque son muy tarde en la noche O porque nos dejan pasar menores de edad Esta es la oportunidad Y por eso quisimos hacer este regalo Porque ahora somos nosotros Quienes estamos haciendo el concierto Aula Magna de la Uru 12 de diciembre Un concierto para toda la familia Mermelada Bunch Celebrando sus 15 años